En este vídeo te decimos por qué se prende la luz del cheque en gine en el tablero de mi carro. Estás conduciendo por la carretera, sin importarle nada en el mundo, y luego notas algo. La luz de verificación del motor se ha iluminado. Si bien es importante inspeccionar su vehículo poco después de que aparezca la luz de verificación del motor, es posible que no sea motivo de pánico. Hay varias razones por las que se enciende y hay varias cosas que puede hacer para solucionar el problema antes de que un profesional lo revise. Cuando sea conveniente y seguro para usted evaluar su vehículo, hágalo. Las razones por las que la luz de verificación del motor está encendida incluyen 1. Tapa de gasolina suelta. Este es el primer elemento que debe verificar. La tapa de la gasolina sella el sistema de combustible asegurando que se mantenga la presión adecuada en el tanque de gasolina. Si el tapón de la gasolina no está bien ajustado o parece astillado o agrietado, esta podría ser la razón por la que la luz de verificación del motor está encendida. Si simplemente no está encendido correctamente, asegure la tapa y vuelva a revisar su tablero para ver si la luz se apaga. Es posible que tenga que apagar y luego volver a encender su vehículo. 2. Sensor de oxígeno defectuoso. Si está experimentando una disminución en el ahorro de combustible y aparece la luz de verificación del motor, haga que revisen el sensor de oxígeno. Un profesional puede verificar la condición usando un lector de códigos de diagnóstico. ¿Qué es un sensor de oxígeno? Un sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno no quemado en el sistema de escape y es vital para el sistema de emisiones. 3. Convertidor catalítico defectuoso. Cuando su convertidor catalítico falla, generalmente se debe a que ignoró varios otros problemas. Estos problemas están relacionados con otros sistemas que funcionan de manera interdependiente con el convertidor catalítico, bujías y cables, sensor de oxígeno, etc. Si te gustó el video suscríbete.